¿Cómo? Lo que quiero que hagáis... Escuchad bien, lo que quiero que hagáis... Eso es simplemente agua con un poco de té. Es verdad, eso ya parece que no es agua normal. Lo que quiero que hagáis es que... Cotáis una cerilla... ¿Vale? El bote de momento os olvidáis de él. El bote con una izquierda ahora. ¿Vale? Cogéis una cerilla, la partéis un poquito y con la arandela. Lo que quiero es que se quede de pie. ¿Vale? Que la cerilla se quede así de pie. Toma, espera. Deja esa, deja esa. Que estamos tirando de ahí. ¿Vale? Ya está hecho. 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 Pero algo como una, ¿está bien? Ya está hecho. Se lo hace gorro. Comienza. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ahora lo tengo. Pártelo un poco más arriba. Ahí. Ahí. Ya está hecho. Ahora vamos a meteré el poco. exemplo. Ya está hecho. Aterroupada. Cuando sepa. Que novie. a tercer DRV. ¡La tonelada está enppen! Con más práctica.